Música En consecuencia del hallazgo fortuito de esta comunidad Nueva Esperanza, por dos semanas se realizó una excavación de la zona con el apoyo de toda la gente de la comunidad. Y en total 19 vasijas se han encontrado, estaban cubiertas con cenizas volcánicas y lo pán. Su fechamiento, bueno ahorita hay discusión, 420 después de Cristo, también 538, pero todos estaban cubiertos con cenizas. Quiere decir que hace 1500 años antes de esa fecha, vivía gente en esa zona, pero con este desastre natural cesó su actividad humana posteriormente. Uno de los objetivos del Secretario de Cultura es proteger el patrimonio cultural, pero no solamente por parte del Secretario de Cultura, sino junto a comunidades. Entonces en este caso, desde el inicio de la entrega de piezas para estudio arqueológico, ya había firmado un acuerdo y después de terminar el estudio arqueológico, iba a volver a esas piezas. En este caso, Nueva Esperanza, no solamente estudio arqueológico, sino que el resultado se publicó como un libro patrocinado por el Secretario de Cultura. Afortunadamente, aquellas maestras, aquellos docentes de la escuela tuvieron el buen tino de reconocer el valor cultural de lo que estaba ahí y poder dar aviso en aquel momento a las autoridades competentes. Las comunidades son actores clave en la gestión de su propia cultura, en este caso de su patrimonio cultural, de las expresiones de su diversidad cultural. Estamos entregando cada una de las piezas debidamente inventariadas, que es un requisito que nos exige la ley de patrimonio. Entonces, ustedes tendrán como comunidad la posesión legal de todos estos bienes. Gracias por ver el video.